¡Suscríbete al canal! 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 Otro camión de la Policía Federal, y veíamos cómo la arrojan bolsas de basura también. Uno de los familiares, una valla le está tirando, uno de los familiares se quiso parar. Frente para frenar su paso. La imagen es elocuente, están tratando de disuadir a los familiares, ya tomada de posesión los efectivos de la Policía. Se alejan los familiares de las víctimas, pero no se van de la zona. Se alejan, pero no se van de la zona. Por momentos, el objetivo hizo allí, un proyecto correcto, pero ahora vemos cómo intenta la guardia infantería nuevamente. ¡Para! 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 Se aleja de la calle, no lo hay. ¡Me lo voy a empujar! 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 ¡Se encacharon ahí! ¡Me lo voy a empujar! ¡Y si me llevas de puesto! ¡Me lo voy a empujar! ¡No tenemos cable! ¡No tenemos cable! ¡No tenemos cable! Ahí está el comisario tratando de buscar la posibilidad El comisario quiere hablar con alguien que... ¡Sacá de abajo, de la valla! ¡Sacá de abajo, de la valla! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es eso? ¿Y qué fue lo que ha podido observar? No se retiró nada Los manifestantes intentaron ingresar por la puerta de Uruguay Y golpearon a los policías ¿Hay algún policía herido? Hay varios policías lesionados Fueron llevados a algún lado, lo trasladaron Listo, muy amable comisario, muchas gracias